Música Y muy buenas a los gente de Acometa y bienvenidos a un nuevo tutorial sobre Como hacer un detector de jugadores, madre mía y este es indetectable, ya veréis como mola Espero que os haya gustado la intro y vamos a presentar este sensual circuito Bueno gente, aquí os presento este diseño de detector de jugadores que la verdad es que es de los que más me gustan Ya que funciona por colisión de entidades y es bastante eficiente y bastante preciso La verdad, cuando os acercáis no duda en absoluto en activarse el circuito Ya que funciona por proximidad, en cuanto os acercáis a la puerta ya veréis que se activa A una distancia de 3 bloques aproximadamente, es bastante el área que detecta Y aunque gaste un poquito de recursos, yo creo que merece muchísimo la pena hacerlo Porque la verdad es que está muy guay el circuito, ya veréis como mola Ay, ya estamos por aquí gente, madre mía de baramoso Bien, vamos a presentar este circuito rápidamente, voy a enseñaros como funciona Pero antes de deciros que este diseño no es mío, vale Este diseño lleva rondando desde la 1.4.7 Y la verdad es que no tengo ni idea de quién lo hizo originalmente O sea que si está haciendo esto amiguete, lo siento mucho, no sé quién eres Entonces vamos a empezar rápidamente a enseñaros como funciona, vale Básicamente cuando yo me acerco, se activaría el circuito que tuvimos aquí Yo he puesto dos puertas, pero vosotros podéis poner lo que vosotros queráis Podéis poner un circuito de redstone e incluso una trampa de TNT aquí abajo, vale Que la verdad es que como veis sería totalmente indetectable Bueno, cuando yo me acerco, se abren las puertas y efectivamente me deja pasar, vale La verdad es que mola un montón porque si yo incluso me quedo aquí y todo el rato que quiera Se mantiene el circuito activado, vale Esto mola un montón Bueno gente, ¿qué os parece si vamos a ver el tutorial? Bueno gente, estos son los medios que os dais para hacer este sensual circuito, vale Como estáis viendo, necesitamos bloques de construcción Cuatro bloquecitos de hierro, una calabaza para hacer el truquito que es el iron golem Un cubo de agua, una trampilla de madera o de hierro, lo que vosotros queréis Yo prefiero la madera por no gastar recursos Dos raíles propulsores, un raíl detector, una pagoneta y una palanquita, vale Yo creo bastante barato hacer, cualquier subluida se puede permitir esto Y vamos a ello Bueno gente, este tutorial lo vamos a comenzar por una plataforma de 2x2 por aquí Y le vamos a poner un cerquillo, algo así Para que el agua no se salga cuando la colocamos aquí adentro, vale Entonces, lo que vamos a hacer rápidamente es poner una trapdoor con un bloque sólido Porque si no, no la vamos a poder poner justo aquí en esta posición Esto, ¿cómo va a funcionar? Si nosotros queremos que el circuito a activar esté en este lado La trapdoor va a ir en el lado contrario en la plataforma, vale Si por el contrario el circuito que queremos activar está allí, vale Está por allá, la trapdoor la debemos poner en vez de ahí en el lado contrario, vale Esto tiene que dar muy claro porque si no, no va a funcionar Entonces, como el circuito yo quiero que esté allí, pues básicamente la trapdoor irá aquí Entonces, hacemos allí y perfecto Ahora, lo que tenemos que hacer es poner agua en una de estas dos esquinas En esta o en esta Aquí no Aquí el agua mal, vale Por lo tanto, vamos a ponerla aquí, por ejemplo Que es donde a mí me gusta Y ahora lo que vamos a hacer es spawnar un Iron Golem Que se hace así Y lo vamos a meter en este cuadradito Ahí lo tenemos, vale ¿Por qué ponemos la trapdoor y el agua? La trapdoor, voy a activar en la hitbox A ver, Iron Golem, por favor, métete ahí Vale, como estáis viendo Como el Iron Golem mide 2x2 La hitbox hace que cuando esté en esta plataforma Este siempre encima de esa trampilla, vale Entonces, como veis, está ligeramente elevado Como estáis viendo las patitas Y está un pelín hacia arriba Esto es primordial para este circuito Para lo que vamos a hacer Ya veis el truquito que es esto Esto mola un montón Y el agua lo que hace es que Por mucho que yo le empuje hacia aquella dirección El Iron Golem terminará viniendo hacia aquí ¿Veis que yo le empujo y vuelve? Por la corriente de agua Perfecto Pues ahí, aquí está la migajilla Entonces, ahora le vamos a colocarle No, aquí está, amiguete Vamos a colocarle todo esto Para que no se nos vaya Y no se nos ponga chulo Vamos a quitar el F3 más B Ahí lo tenemos Y aquí, en una de las dos esquinas contrarias ¿Vale? Bueno, vamos a ponerlo así mejor ¿Vale? En esta o en esta De esquinas contrarias a la trampilla Vamos a poner un circuito ¿Vale? Yo en este caso lo voy a poner aquí Y este circuito va a constar De tres bloques sólidos Y aquí uno elevado ¿Vale? Para poner un rail propulsor Un rail detector Y otro rail propulsor Y el primer rail propulsor Cerca del agua Irá activado ¿Vale? Yo en este caso lo activo con una palanquita Ahora explicaré el funcionamiento de esto No tiene nada Y aquí pondremos una vagoneta Como sabréis Las vagonetas Pueden ser empujadas a través de Una esquina de un bloque Como estáis viendo Yo empujo la vagoneta Y la vagoneta vuelve al mismo sitio Eh... Os explico ¿Por qué poner rail propulsor activado Rail detector y rail propulsor? Primero El rail propulsor Lo que va a hacer El primero El que está activado Es que siempre que le empujes ligeramente Va a salir disparado Disparado rápidamente Y este rail detector Lo que va a hacer Es mandar señal De redstone ¿Vale? A todo nuestro circuito Que irá por aquí ¿Vale? Como estáis viendo Se activará Ahí estáis viendo Y además El rail detector Activará también Este rail propulsor Que lo que hará Es que vuelva rápidamente A su posición original Para que Cuando yo empuje el iron golem O sea Empuje el circuito ¿Veis que está empujándolo? ¿Eh? Pues así funcionaría Gente No estáis Esto no tiene ningún secreto ¿Vale? Entonces ¿Cómo tapamos El iron golem Eh... Sin que lo veamos Porque aquí no se ve el iron golem ¿Estáis viendo? Pues muy sencillito gente Para que no se sofoque Nuestro iron golem Vamos a ponerle Eh... Eh... Slabs ¿Vale? Eh... Las slabs Eh... Son un bloque transparente Como es el cristal Y hacen que Aunque yo esté presionándolas Contra el iron golem No se haga daño ¿Vale? Por lo tanto Bloque sólido No podremos ponerle Entonces Vamos a poner aquí El suelo Lo que vendría siendo el suelo Así rápidamente Lo empujo un poquito Para que me deje ponerlo Así Así Aquí estaría el suelo ¿Vale? Y estos cuatro bloquecitos ¿Vale? Los de la cabeza Porque no queremos Que se nos haga daño Vamos a activar la hitbox Aquí estáis viendo Que justo la hitbox Viene al pelo Porque de aquí arriba Le podremos empujar Como estáis viendo Aquí, aquí, aquí Aquí está el truco ¡Ay! Madre mía Como me gusta esto Pues aquí ponemos Este guau Déjame poner bloques A ver Ahí Vale Aquí tenemos Las cuatro slabs ¿Vale? Y aquí ponemos Bloques normales Pues ponemos aquí Pistones Como no las ponemos No las podemos poner manualmente Como es Porque está él Pues lo que hacemos Es forzarlo ¿Vale? Como estáis viendo Así ¿Vale? Así Y así estaría Perfecto Bueno, pues aquí estaría Ya nuestro Iron Golem Esto ya lo podemos quitar Sin ningún tipo de problema Porque aquí No se nos va a salir Y no se estaría haciendo daño Ya que está En las slabs ¿Vale? Y como veis Está totalmente oculto ¡Ay! Me está lloviendo Bueno, pues ahí lo tenemos ¿Vale? Ya estaríamos viendo Como se activa Cada vez que lo empujo Bueno, cada vez que lo empujo Bien Me refiero Cada vez que lo empujo Hacia adelante Ahí estamos viendo Bueno, para que funcione De todas formas Hacia las dos direcciones Por ejemplo Si yo empujo hacia allá No se activa Porque no le está Empujando aquí Pues haríamos otra Aquí ¿Vale? Si queréis Pero vamos Que esto es totalmente opcional Mientras lo empujáis Hacia adelante Irá perfecto ¿Vale? Entonces Ahora ¿Cómo hacemos Una conexión Hacia las de estas puertas? Por ejemplo Voy a fabricar rápidamente Las puertas de aquí Para que veáis Como lo he hecho Simplemente ponemos Las dos puertecitas Tal que así Y ponemos Así, así Así Para que se vea todo Muy bonito Así Y ahora Ponemos Aquí Y aquí Dos antorchas Que le estarían dando corriente A las puertas ¿Vale? Ahora simplemente Tenemos que invertir la señal Aquí ¿Vale? Y para invertirla Simplemente sacamos Una antorcha De este bloque Que cuando pase Que cuando pase La boneta Como estáis viendo Se invertirá ¿Vale? Esto es Sencillo No Lo siguiente ¿Vale? ¿Estáis viendo? Anda que no pongas el circuito ¿Vale? Y bueno Si queréis hacer una trampa Es todavía más sencillo Mirad que trampa más chula Os podéis sacar de la manga Mirad Ponemos aquí Una de reston Ponemos A justo al lado Del rail director Subimos bloque Y aquí Ponemos Una pequeña Formación de bloques Tal que así Y aquí pondremos Hacia allá Hacia el bloque este ¿Vale? Un rail propulsor Que se activará Cuando se active esto ¿Vale? Por lo tanto Bueno Si lo vais a hacer así No hace falta Ni poner esto ¿Vale? Ponéis esto así Y ya está Entonces Para poner las trampas ¿Qué hacemos? Pues ponemos aquí Tiki 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 Ponemos todas las paunetas De De Deténete Que queramos Y ahora Simplemente Tenemos que activar La trampa Andando tan ricamente Por el campo ¿Dónde cojones he ido? Loco ¿En serio? ¿Dónde estoy? ¿Cordenadas? Vale Que solo subí La coordenada 700 o así No pasa nada Que nos manda el cúnico Bueno gente ¿Para qué os dejo Cositas Para vuestros Planes Malévolos Y bueno Yo no me hago responsable De nada De lo que pueda ocurrir Malo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao